¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí Kimbath287 en un video de defender la villa y estoy aquí con mi amigo Sonacher. Saluda. Hola. Hola. Bueno, estoy aquí, no sé cómo me quedo, pero no sé cómo... Listo. Estoy aquí y bueno, hoy les traigo un video de Minecraft, como lo ven aquí. Bueno. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Ven, mira, Willyrex está por allá. Así está, Willyrex. Hola, con una cosa de atrás. Bueno, vamos a ver... ¿Tiene la parte de atrás? No, tío, no sé. Ya les había comentado que he cambiado de Minecraft de juego. Y en... ¡Oh! En estos precisos momentos... ¡De Launcher! Exacto, ¡De Launcher! ¡De Launcher! ¡No, no, no! ¡De Startup, tío! ¡De Launcher! Y en estos muy precisos momentos estoy descargando el juego de Smite, Smite. Algo... 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 No, sabes. Algo... Algunos lo habrán escuchado, algunos no, algunos tal vez, y algunos... Ni idea. Ni les interesa. Exacto, ni les interesa. Bueno, cuando ya lo esté descargado les voy a anunciar por el Facebook, que los que me siguen, que son bastantes... Sí, claro. Es por favor. Que... No, sabes. Ajá. Que... Te voy a decir el cortanota, tranquilo. Sí, el cortanota que, sabes. Que flipas. Que... Les voy a decir que... Que... O los que me siguen por correo. Gabriel. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto fue invisible? ¿Más? Vengan pa' acá. ¿Lo estoy viendo? Mira, hay un reloj volando. Sí, lo estoy viendo. ¿Lo ves, chicos? Eh... Sí. Espérate, creo que... Si le doy a esto, desaparecen todos. No, a ver. Ok, chicos. Desaparecen todos. Estoy yo solo. Vale. Ah, si le doy a esto, aparecen todos otra vez. Gabriel, ¿me ves? Eh... Más, ¿me ves invisible? Sí. Eh... No. ¿Te da igual? Bueno, entonces... Sí. Vamos, vamos otra vez. No, que le había dado el reloj este de Magic y entonces debería desaparecer todo. Y yo pensé que ese era el efecto que... Mira, aquí está Mustax. Aquí está Stax. Aquí está Stax. Ah, aquí he estado ahorita en unos... Hace unos segundos. Bueno, no sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este, ¿a qué servidor entramos el día...? El día de hoy... El día de hoy... Exacto. Ese mismo es el que vamos a entrar el día de hoy. Eh... ¿Cómo estás? El día de hoy... Este es el servidor, este... Caz... Lan... Neuro. Ah. El Caz... Lan... Neuro. Eh... Sí, ese, bueno, sí. Bueno chicos, ahorita en estos Precisos momentos Vamos a hacer el parkour Ah, dale, el parkour, tío El parkour del día, chaval ¿Dónde estás? Es que me he quedado aquí Pillado, ¿sabes? Vamos a hacer el parkour Si ven un poco esto, un poco laggeado Es porque aquí hay muchas cosonas He llegado Ya cayó la llamada, chaval Bueno chicos, esto que ven aquí Creo que no entendí, a ver Se ha caído el internet Bueno chicos, estos son los distintos servidores Que yo tengo Estos son los juegos del hambre Este es el servidor Minecraft Que tú no tienes que crear una casa Y tener una mina Para que no puedan entrar a tu casa Y este Que sería el que estamos jugando Servidor Minecraft ¿Sabes? Resulta que se cortó la llamada por un minuto Sí, mientras estaba improvisando Aquí, ¿sabes? No me lo esperaba Espérate, subele Habla un poquito más fuerte, por favor Ok, espérate No tengo el micrófono pegado Mira, ¿dónde estás? Mira, se acabó ese video ¿Qué? Se vuelve a caer la llamada, chaval Traes el video Bueno chicos También les voy a mostrar Que se mueve la cámara un poco, ¿sí? Que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?